Música Para la Academia Colombiana de Ciencias, Cátedas, Físicas y Naturales es un honor tener a la Universidad de Magdalena como su segundo miembro institucional. Es una nueva categoría y realmente estamos realmente contentos de que sea precisamente esta universidad la que ingrese a la Academia de Ciencias en esa categoría en este momento. Pensamos que son muchas las conclusiones que está haciendo la universidad y muchas las que podrá ser de ahora en adelante y confiamos desde la Academia poder colaborar con la universidad para que esas iniciativas nuevas en Ciencias y Tecnología las podamos hacer en común. ¿Y puede significar un poco en qué consiste esa colaboración que se va a escuchar a poco de mano y que se va a sentir que la universidad de Ciencias y Tecnología las podamos hacer en la Universidad de Magdalena? Nosotros ya desde el año de este año establecimos lo que se llama la Cátedra de la Academia en la Universidad de Magdalena. En esa cátedra varios miembros de la Academia vienen a la Universidad de Ciencias y Tecnología uno de los elementos de la colaboración. El otro es que vengan comisiones y académicos personas reconocidas en distintos campos para que le ayuden a la Academia de Ciencias y Tecnología en la Universidad de Magdalena a pensar su presente y su futuro principalmente en Ciencias y Tecnología. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no venimos a decirle a la universidad qué debe hacer, sino que debimos a ayudarle a pensar, a colaborar con la universidad para que cada vez sea más una universidad muy representante. ¿Cómo lleva la Universidad de Magdalena a ese campo científico? La universidad tiene, como decía el rector, tiene muchos años de tradición en Ciencias, pero en esta administración en particular se ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer la investigación científica en el campo que la universidad no ha de hacer. Entonces esto es un reconocimiento a esos esfuerzos que se han hecho a través de los años, pero particularmente a los que se están haciendo en este momento para fortalecer la investigación en la universidad. Investigación que además sea pertinente para la sociedad, que eso nos importa muchísimo, que sea la sociedad de Magdalena y la sociedad del Caribe la que salga ganando de todos estos esfuerzos que está haciendo la universidad de Magdalena. Doctor Pedro, ¿la Universidad de Magdalena es la primera en recibir esta calificación en el país? Como universidad sí, es la primera. Como lo que más nos ha llamado la atención es que a todos los sitios a donde hago y yo ahora les comento la experiencia que hemos tenido aquí y todos quieren aprovecharla y quieren hacer lo mismo que estamos haciendo con la Universidad de Magdalena, que es ese trabajo estrecho de colaboración entre las dos instituciones. Que nosotros tratemos de ayudarle a pensar a la universidad de su presente y su futuro como investigación, de investigación. Y nosotros también ganamos de tener una asociación con alguien tan importante como la Universidad de Magdalena. Para el rector Pablo, ¿qué significa eso para los estudiantes en la Universidad de Magdalena? Yo creo que nosotros, como Universidad de Magdalena, de aceptación, es importante que nos damos un proceso de tratar de que nuestros jóvenes tengan, que no son solamente los de la universidad en general, un poco de valor que le damos al trabajo científico y académico en el país. Construir una cultura académica pasa porque precisamente nuestros jóvenes se visualicen como científicos, como académicos. Es difícil en un mundo donde dos tipos, uno que sabe tirar patadas y otro que sabe dar golpes, se sienta un río y disputan 200 millones de dólares. Mientras tanto, ¿quién sin cuánto conocimiento se pudiese generar eso? Entonces, ¿cuántos jóvenes en realidad, en lugar de ser como el doctor Corero o el profesor Wasserman o como el profesor Edmino, pues quieren ser más weber o más griego? Es decir, es complicado en una cultura del espectáculo, donde, insisto, es más conocido un cantante que un académico, o un científico, pues no es fácil. Pero creo que estos espacios donde se va, digamos, desmitificando el conocimiento científico, la gente se va dando cuenta de que hay realidades inmediatas que no son mitos, como diría el presidente norteamericano, como el cambio climático. Hoy vamos a escuchar de varios meteorólogos, de todos expertos, para saber que efectivamente eso es una realidad y que todos, independientemente de los científicos, tenemos la obligación y la responsabilidad de ayudar a salvar el planeta, porque ya hoy no es un tema de conservación, sino de salvar el planeta y salvar la especie, pero también el tema tan importante como la emoción conterra. Estamos en un debate en la región sobre si una segunda taxa y resulta que el marco nos va a dejar sin la única que tenemos. Y vamos a tener que volver a hace 50 años a avanzar un periodo de la avena para ir a Santa Marta o a Martín. Entonces, creo que esta alianza con la academia permite que los jóvenes y estudiantes tengan acceso a la de la historia también, pero también que cambien su referencia, que entiendan que esta universidad, si es una universidad joven, pues también tiene importantes académicos y científicos que pueden aportar de su experticia a la solución de problemas de territorio, que también podemos tener acceso al acompañamiento, al conocimiento de importantes académicos colombianos, que podemos trabajar con los niveles precedentes. Hoy hay un colegio, pero la vez pasada, los profesores de secundaria para hablar de ciencia. Entonces, hoy nosotros hemos explorado muchas posibilidades. Hay un proyecto de elección costera donde queremos trabajar con académicos y miembros de la academia. Hay varias iniciativas enfocadas precisamente a mejorar y a popularizar la ciencia. Tenemos una agenda de actividades incluyendo unos diplomados, unos proyectos conjuntos para el tema de regalías, para proyectos de investigación. Hoy tenemos como institución a la institución que reúne lo mejor de la inteligencia de este país en materia de ciencias naturales exactas. Y creo que es una gran oportunidad para los investigadores de la universidad, pero también para la universidad. Si ustedes se han dado cuenta, este espacio de la cátedra ya es habitual que vengan funcionarios públicos, empresarios, gente que quiere enterarse de primera mano de temas que le preocupan y que abordados desde la experticia y el conocimiento de la academia nos permiten contribuir y construir ese propósito que queremos hacer de la Universidad de Marta León de la Ciudad, no solo más inteligente, sino más innovadora y basada en el conocimiento. ¿Estimula en este momento, doctor, que la Unimantanela esté por encima de la Universidad Nacional? ¿En serio? Ese es un chiste. Al final, la Universidad Nacional es una gran institución, es la madre de todos nosotros como universidad y tiene muchísimos años, 150 años, está desde este año aportando conocimiento al país en todas las regiones. Muchos de nuestros profesores son ingresados de la Nacional, muchos de nuestros jóvenes de flores, pero digamos que nos estimula a saber que nos pudimos mover más rápido. Ahora, lo que creemos es que somos pioneros en esto y eso implica también una gran responsabilidad. Y algo debemos estar haciendo bien, ya que otras universidades también quieren sumarse. Si el esfuerzo y la alianza que ha hecho la Academia con la Universidad permite que las universidades también se abran y colaboren de manera más estrecha con la Academia, pues yo creo que al final como país ganamos todo. Y como sistema de ciencia y tecnología, creo que podemos hacer mucho o aportar inclusive mucho más que otras instituciones que a lo mejor no están operando en una dinámica tan ágil como la que de verdad tenemos hoy nosotros con la Academia. Hoy estamos en nuestra quinta cátedra. A veces las personas olvidan que nosotros, particularmente ahorita tenemos la audición del viernes y solamente vamos a cumplir ocho meses a frente de la universidad porque se han sucedido cosas tan rápidas que la gente piensa que esto no. Son cuatro años y vamos ocho. Y bueno, si en ocho hemos podido hacer estas cosas con aliados tan importantes como la Academia, pues imagínense qué podemos hacer en cuatro años. Así que muy contentos por eso. Doctor Pablo, sabemos que estamos en el tiempo de los milenios. ¿Los milenios tienen una actitud positiva para la investigación? Bueno, pues los milenios es una categoría que es un poco peyorativa también. Creo que lo hablábamos el otro día en el evento de demorfosis. Los mecanismos de comunicación han cambiado. Y yo creo que los propios profesores tenemos también que aprender a cambiar. Algo sucede en el mundo cuando las mayores audiencias las tienen unos jóvenes que no tienen productoras, que no son periodistas, que no son académicos. Si usted suma, la audiencia de los diez youtubers más importantes lo tiene cerca de doscientos millones de personas que lo escuchan. Ahora, ¿qué dicen de peso? No sé. Pero creo que hay que pensar también el canal a través del cual estamos llegando a los jóvenes. No creo que los jóvenes de ahora sean menos o más que los de antes. Creo que es que se comunican de manera distinta. Y creo que ese es un reto para todos los que estamos en el mundo académico, el tratar de cambiar nuestros canales de comunicación. Hoy hay muchísima información y eso es una gran ventaja también. Hacer investigación hace cincuenta años que no existían bases de datos, que no existían Google ni los sistemas de inversación que hoy existen, pues era muy complicado. Pero ese acceso rápido a la información no puede hacernos olvidar una cosa fundamental para la investigación científica, que es la disciplina, el rigor, la fiabilidad, la validad. Es decir, los principios de la investigación científica siguen siendo totalmente válidos hoy en día. Al contrario, con tanta información deben aplicarse con mayor rigor. Y ese es el reto que desde la Universidad de las Casas, sin olvidar, que esta universidad, su primera misión es formar profesionales de alto nivel, por supuesto abrir espacios para que los que tienen interés en hacer ciencia tengan el apoyo. Este año, y creo que somos la primera universidad en Colombia que lo hace, hemos entregado 64 apoyos económicos de hasta 4 millones de pesos por proyecto para financiar trabajos de investigación del pregrado. Trabajos todos. Vinimos con tres estudiantes de carreras distintas y con un enfoque altamente pertinente con su director académico, que mínimo tiene que tener estudios de maestría, pero de los 64 casi todos están dirigidos por profesores con doctorado. Y creo que si ya 64 proyectos donde hay casi 200 muchachos haciendo ciencia desde su pregrado, creo que es algo que debe valorarse. Lo que no podemos perder de vista es que la ciencia no se decreta. Y en este país somos muy dados a decretar todo. Entonces, ¿la cátedra científica es la primaria? No, hay que buscar que todo el conjunto de educación potencie e incentive el conocimiento científico, el espíritu científico, porque el espíritu científico es prehubricarse permanente en el mundo. Eso no significa que yo termine como investigador, sino que tenga esa actitud crítica frente a la vida. Y creo que como ciudadanos, como país, nos falta mucho. Una actitud crítica, pero la otra cara de la moneda de la actitud crítica, una actitud propositiva y conciliadora frente a los problemas de la vida. Ese es el gran reto que tenemos como país de universidad, pues queremos trabajar en eso.